Baby First, cliquea el botón para suscribirse abajo. Mueve tus codos y la cabeza, las rodillas y detente justo acá. Mueve tus dedos y la cabeza. Ahora salta, salta, salta y detente justo acá. Ve de un lado al otro, se deslizó. Ve de un lado al otro, se deslizó. Codos. Codillas. Cabeza. Degos. Mueve tus codos y la cabeza. Codos. Las rodillas y detente justo acá. Mueve tus dedos y la cabeza. Ahora salta, salta, salta y detente justo acá. Ve de un lado al otro, se deslizó. Ve de un lado al otro, se deslizó. Solo con mirar puedes ver cómo me hace sentir. Yo estoy feliz si ves que puedo sonreír y triste de llorar. Pe de un lado al otro, se deslizó. Mis ojos abrieron grandes y me sorprendí. Y voltearé sin me avergüenza. Pe de un lado al otro, se deslizó. Pe de un lado al otro, se deslizó. Ve de un lado al otro, se deslizó. Seño más No sé quedarme quieto Si siento emoción Y salto sin parar Solo con mirar Puedes ver Cómo me hace sentir Sí, sí Solo con mirar Puedes ver Cómo me hace sentir Solo con mirar Puedes ver Cómo me hace sentir Solo con mirar Puedes ver Mi cabeza Se encuentra acá Justo al final De mi cuello está Mis dos brazos Aquí los ves Y con ambas manos La guitarra tocaré Pues mi cuerpo es el mejor ¿Cuánto puede hacer? Aplaudir o correr Es que apenas comencé Mi cuerpo es genial Mi cuerpo es genial Mueve el tuyo así A saltar y a reír Y tú también lo harás Mira, tengo mi barriguita Puedes sacudir la tuya Es gracioso Mis rodillas Dos velas aquí Y con ambas piernas Y con ambas piernas Y pies correré Pues mi cuerpo es el mejor ¿Cuánto puede hacer? Aplaudir o correr Es que apenas comencé Mi cuerpo es el mejor ¿Cuánto puede hacer? Aplaudir o correr Es que apenas comencé Si mi cuerpo es genial Mueve el tuyo así A saltar y a reír Y tú también lo harás Aquí Los niños son negros Aprenden con FIRST Aprenden con FIRST FIRST, FIRST, FIRST FIRST, la aplicación de su hijo Para la experiencia completa de aprendizaje Números, letras, colores Docenas de juegos, videos y actividades Esperen a su pequeño Para que aprenda y disfrute FIRST, la experiencia de aprendizaje completa Busque BFCA en las tiendas de aplicaciones SCARLEVERS Ve hacia la cocina Y abre la nevera Frutas y verduras Habrán Contemos De uno a diez Veo Una Gran sandía Dos Patatas Tres Peras verdes Y cuatro Tomates Cinco Bananas Y seis Cerezas Siete Aguacates Y ocho Arándanos Nueve Naranjas Diez Uvitas Comería cada una Pero antes Vamos a contar Volvamos a contar Veo una Gran sandía Dos Patatas Tres Piras Tres Tres Y cuatro Tomates Cinco Bananas Y seis Cerezas Siete Aguacates Y ocho Arándanos Nueve Naranjas Diez Unitas Comerías Cada una Pero antes Vamos a contar Hasta el diez Rápido Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y Eso es Un El sol El sol Kiko Iremos a contar Animales Un Cocodrilo Dos elefantes Tres Jirafas y cuatro osos Cinco Leones Seis Trímates Siete hipopótamos y ocho mapaches Nueve monitos Diez copalos ¡Qué bonitos! ¡Hay que hacerlo otra vez! Cuenta de uno al diez Un cocodrilo Dos elefantes Tres girafas Y cuatro osos Cinco leones Seis primates Siete hipopótamos Y ocho mapaches Nueve monitos Diez copalos ¡Hay que hacerlo otra vez! Cuenta de uno al diez Esta vez rápido ¿Listos? ¡Allá vamos! Un cocodrilo Dos elefantes Tres girafas Y cuatro osos Cinco leones Seis primates Siete hipopótamos Y ocho mapaches Nueve monitos Diez coalas ¡Lo hicimos! ¡Sí! Diez mariposas Van a jugar Y una se va Ahora hay nueve mariposas Vamos a ver Una más Se nos fue ¡Ocho mariposas Van a jugar Y una se va Ahora hay siete mariposas Se quedará Una más se nos va Seis mariposas van a jugar Y una se va Ahora hay cinco mariposas Vamos a ver Una más se nos fue Cuatro mariposas van a jugar Y una se va Ahora hay tres mariposas Se quedarán Una más se nos va Dos mariposas van a jugar Y una se va Y una sola mariposa Y eso está bien Que bella pi 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 Los niños en el bosado Aprenden con First Aprenden con First First, First, First First, la aplicación de su hijo Para la experiencia completa de aprendizaje Números, letras, colores Docenas de juegos, videos y actividades Esperen a su pequeño para que aprenda y disfrute First, la experiencia de aprendizaje completa Busque BFCA en las tiendas de aplicaciones Si estás contento y lo sabes Brinca ya Si estás contento y lo sabes Brinca ya Si estás contento y lo sabes Tu sonrisa mostrará Si estás contento y lo sabes Brinca ya Si estás contento y lo sabes Tu sonrisa mostrará Si estás contento y lo sabes Brinca ya Si estás contento y lo sabes Brinca ya Si estás contento y lo sabes Brinca ya Brinca ya Si estás contento y lo sabes Brinca ya Tu sonrisa mostrará Si estás contento y lo sabes Brinca ya Si estás contento y lo sabes, tu sonrisa mostrará Si estás contento y lo sabes, grita hurra Si estás contento y lo sabes, grita hurra Si estás contento y lo sabes, grita hurra Si estás contento y lo sabes, tu sonrisa mostrará Si estás contento y lo sabes, grita hurra Si estás contento y lo sabes, tu sonrisa mostrará Si estás contento y lo sabes, grita hurra Si estás contento y lo sabes, tu sonrisa mostrará Si estás contento y lo sabes, grita hurra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eran diez en la cama y el pequeño exclama ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Ellos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Nueve! Eran nueve en la cama y el pequeño exclama ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Ellos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Ocho! Eran ocho en la cama y el pequeño exclama ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Eran siete en la cama y el pequeño exclama ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Ellos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eran seis en la cama y el pequeño exclama ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! ¡Ellos dieron la vuelta y uno se cayó! ¡Cuatro! Eran tres en la cama y el pequeño exclama ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Ellos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Dos! Eran dos en la cama y el pequeño exclama ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Ellos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Uno! Eran uno en la cama y el pequeño exclama ¡Estoy solo! ¡Ah! ¡Ah! Los niños en el bosque aprenden con First Aprenden con First First, First, First First, la aplicación de su hijo para la experiencia completa de aprendizaje Números, letras, colores Docenas de juegos, videos y actividades Esperen a su pequeño para que aprenda y disfrute First, la experiencia de aprendizaje completa Busque BFCA en las tiendas de aplicaciones Estrellita brilla más Estrellita brilla más Me pregunto qué serás Muy alto en el cielo estás Cuál diamante de verdad Estrellita brilla más Estrellita brilla más Me pregunto qué serás Estrellita brilla más 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 Me pregunto qué serás El perro del agricultor se llamaba Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O Y se llamaba Bingo El perro del agricultor se llamaba Bingo I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O Y se llamaba Bingo El perro del agricultor se llamaba Bingo N-G-O, N-G-O, N-G-O Y se llamaba Bingo N-G-O, 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 N ¡Oh! 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 Y se llamaba Bingo El perro del agricultor se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo 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 Gracias por ver el video. 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 Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo amarillo, dedo amarillo, ¿en dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Dedo verde, dedo verde, ¿en dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Dedo blanco, dedo blanco, ¿en dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Dedo negro, dedo blanco, ¿en dónde estás tú? Dedo púrpura, dedo púrpura, ¿en dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Dedo marrón, dedo marrón, ¿en dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Dedo naranja, dedo naranja, ¿en dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Dedo negro, dedo negro, ¿en dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Dedo rosa, dedo rosa, ¿en dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Seis patitos conocí una vez Gordos, flacos y rubios también Pero el patito con la pluma detrás Quío arrestó con su cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Quío arrestó con su cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Quío arrestó con su cuac, cuac, cuac Por el río fueron a nadar Bamboleándose sin cesar Pero el patito con la pluma detrás Quío arrestó con su cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Quío arrestó con su cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Quío arrestó con su cuac, cuac, cuac Sacudiéndose sin cesar Salieron del agua para caminar Pero el patito con la pluma detrás Quío arrestó con su cuac, cuac, cuac Cuac, 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 cuac Cuac, cuac, cuac Quío arrestó con su cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Quío arrestó con su cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Quío arrestó con su cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Y yo al resto con su cuac, cuac, cuac. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!